Nos encontramos en este momento en el corregimiento rural de Botalón, Tamiarauca. Estamos marchando, el pueblo está en la calle. Hoy le decimos no más a la guerra, no más a la violencia, no más a todo lo que vivimos el día de ayer. Estamos asustados, tenemos miedo, hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Nos necesitamos corredores humanitarios, necesitamos presencia de las organizaciones. El pueblo tiene miedo, pero no nos vamos a resignar y no vamos a permitir volver a revivir esa época de dolor y de violencia que ya hemos vivido en tiempos anteriores. El pueblo no está dispuesto a seguir derramando sangre. Esta es gente honesta, gente campesina que no tiene nada que ver en la guerra. Ahora, exigimos presencia de los organismos acá en estos sectores. En Botalón, en Arauquita, en Saravena. Y queremos decirles hoy, desde Botalón, Tamiarauca, que Botalón... Botalón, Tamiarauca. Botalón, Tamiarauca. Botalón, Tamiarauca. Botalón, Tamiarauca. Botalón, Tamiarauca.